Pues ya lo ves, me vine para acá, a trabajar y ganarme un par. Me vine solo, sin nada de papeles, no conocía a nadie por allá. Allá dejé a mi esposa y amigos, a los frijoles, a los pambazos. Pero algún día volveré a México, pues algunos paisanos ya son caballos. No molestes, no, ni tampoco critiques, solo vine a ganarme un dólar. Hoy entiéndelo bien, mi vida no vale menos, solo quiero vivir mejor. Solo quiero vivir mejor, ¡Viva México cabrones! Quiero regresar y tomarme un pulque, un tequila, una cerveza fría. Besar a mi nena, hacerle el amor, quizás en su casa, quizás en el mar. Porque en mi México hay de poco trabajo, y el que hay está mal pagado. Me esperaré, un año más, puedes esperar, encontrar otro amor. No molestes, no, ni tampoco critiques, solo vine a ganarme un dólar. Hoy entiéndelo bien, mi vida no vale menos, solo vine a ganarme un dólar. Caballo entiéndelo bien, mi vida no vale menos, solo quiero vivir mejor. Solo quiero vivir mejor. Solo quiero vivir mejor. Ceranya a ganarme. Cerك23,ходит muy här. Cerro. 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 Cerro.